En el marco del cierre de la COP16 en la ciudad de Cali, en medio de una emotiva ceremonia de clausura en la que se entregó la Orquídea de Oro a dos barranqueños y a una mujer policía que realiza sus labores en esta ciudad, ellos se destacaron. Un galardón que reconoce la dedicación y esfuerzo en la defensa del agua, los derechos humanos y el medio ambiente. En un evento que reunió a diversas personalidades de Colombia y a otras naciones, fueron homenajeados concejales, figuras públicas de distintas ciudades del país, senadores, alcaldes, líderes sociales y diplomáticos, todos unidos por su compromiso con causas ambientales y sociales. Entre los homenajeados se encontraban también representantes de las Fuerzas de Seguridad, gestores de paz del país y defensores del agua, quienes recibieron la Orquídea de Oro, como símbolo de su lucha incansable en pro de un futuro más justo y respetuoso con los recursos naturales. La verdad es que me voy a hablar un poquito, vengo de una zona rural, corregiendo la fortuna de Barranca Bermeja, empecé un liderazgo desde el presidente de Junta y hoy, Dios y la vida me han premiado siendo concejal del distrito de Barranca Bermeja como primer vicepresidente con la tercera votación más alta. Allí estos reconocidos líderes de Barranca Bermeja fueron galardonados, representando con orgullo a su región en el ámbito nacional e internacional, su labor en la protección del agua y el medio ambiente, junto con su trabajo en la promoción de los derechos humanos. El concejal Seferino Garay, la teniente Cindy Lorena Henao y el líder social Fernando Pacheco recibieron lo propio. Aplaudidos por los asistentes recibieron este reconocimiento, que además es el impulso para quienes hoy asumen un mayor compromiso en su misión de justicia social y ambiental en Colombia y en el mundo.